Fue un proceso muy enriquecedor, creo que para todos, y lo disfruté muchísimo. Trabajábamos en distintas tendencias, todos de alguna manera sentíamos conexiones con cada una de las cuatro diferentes y que cada una va a aportar algo distinto en el tema de tendencia. Hay una tendencia como muy marcada hacia lo que tiene que ver con lo neutral, con lo básico, con la hechura de las cosas. Después hay otra que hablamos de policromía, que tiene que ver con lo caleidoscópico, con el cielo, cuando los colores se empiezan a fundir entre ellos. Todo este tema del color y la sociedad, el espacio público y el espacio privado es algo que también me interesa mucho como diseñador en general. Una de las tendencias se enfocó mucho a esta. Y la cuarta tendencia tiene que ver con la capacidad que tenemos, o que el ser humano tiene siempre de aprender de la naturaleza, no de imitarla particularmente, sino de observarla y tratar de crear lenguajes a partir de esta. Creo que el trabajo que se está creando a través de Comex es increíble en ese sentido, que permite abrir los ojos, que permite crear herramientas para la vida del día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!